...inaugurada la cuarta jornada de la Semana Digital para el Empleo. Muchas personas también venían con una capa digital inferior a lo que está demandando el mercado. Y yo creo que ha quedado muy claro que se han dado cuenta de que ya casi todo es digital. Que esta pandemia ha acelerado lo que teníamos previsto que ocurriese en 10 años, ha ocurrido en 90 días. Y nos muestran gráficos e informes de cómo muchas de las actividades digitales, el comercio electrónico, la banca a distancia, etc., de repente han experimentado unos crecimientos muy, muy, muy notables. Estaba previsto que ocurriese en 10 años y en algunos casos ha ocurrido en 90 días. ¿Cuál es la buenísima noticia de todo esto? La mayoría de los puestos que se están empezando a crear lo tienen difícil para poder cubrirse con personas cualificadas. ¿Cuál es la segunda buenísima noticia de esta situación? Que la formación y los conocimientos que necesitas para estar preparado los tienes gratis en Internet. Buscaos la vida. Al principio os dimos muchas pistas y luego ya os dijimos, se acabó, ya no vamos a decir más. Añadid a LinkedIn, buscad sus datos de contacto, pero no lo hagáis como un contacto sin más. Sed originales, sed distintos, sed creativos. Enviad un mensaje diciendo, he visto tu conferencia, he leído tu artículo, he visto cómo opinas en esto y me encantaría poder hablar contigo. Te invito a un café. ¿Vienes a café? Tú aprovechas para venderte y para decir, oye, tú me necesitas. Porque todos somos personas y los que contratamos y los que dirigimos empresas somos personas y todos tenemos la tecla mágica. Hemos hablado también mucho de ella. Uno es inseguro, con lo cual le cuesta conectar con las personas. Si tú eres extrovertida, cóbrele, tápale esa carencia, ayúdale. Otros son demasiado nerviosos y necesitan gente de paz, gente que les transmita calma. Y tu forma de ser va a ser súper útil para que él sea más feliz en su trabajo y en su vida. Cada uno tenemos nuestra tecla. Y luego los hay muy ambiciosos que quieren simplemente crecer por todo el mundo, ser millonarios, pues también tienen su tecla. Y le dices, yo te voy a ayudar a administrar mejor o yo te voy a ayudar a llegar a más clientes. Bueno, tenemos ya algunas personas que están súper fidelizadas. Nos saludan. Que les cuidas mucho, está diciendo. Sí, porque hemos establecido vínculos de aprecio. Realmente llevamos cuatro días hablando. Y entonces, la verdad es que se ha establecido entre nosotros un vínculo. Estamos ya conectados en las redes sociales. Hemos empezado a hablar a través de LinkedIn y a través de otras redes, a darnos consejos y demás. Y la verdad es que hemos conseguido que muchos de ellos sean fieles y estén hasta el final. Que es lo que os rogábamos desde que empezaron las jornadas. Todas se están grabando, todas se subirán al canal de YouTube de la Agencia para el Empleo. Y hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Belén es el alma de este evento. Sin Belén no hubiésemos conseguido crearlo, ni hacerlo, ni que haya salido bien. Belén es una persona que te responde los whatsapps los domingos. Siempre de buen humor, siempre con energía. Y tenemos la suerte de que sea la cabeza de la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene además una sensibilidad especial por todas las personas que están sufriendo esa época de incertidumbre del desempleo. Y tiene muy claro que su labor es ayudaros. Por eso se hace este tipo de jornadas. Vamos a comenzar la mañana con un vídeo de la vicealcaldesa Vigoña Villacís. Que también le preocupa muchísimo qué es lo que está pasando. Y cómo el ayuntamiento se puede convertir en una pieza clave de dinamización del empleo. Cómo os puede ayudar. Y durante el año que viene, ahora nos contará Belén, están previstas muchas iniciativas. Ya os ha contado además la Fundación Accenture y otro tipo de instituciones que tienen vínculos con ellos para ayudaros. Algunos conocí otros programas, otros menos. Pero detrás de todo eso está Belén. Y yo no quería perder la oportunidad de que la conocieseis, aunque ya la conocisteis en uno de los días que proyectamos el vídeo que nos había enviado. Con lo cual, creo que está ya todo listo. Comenzamos a ver control. Mi compañera Cintia, que no la habéis conocido, pero está haciendo un excelente trabajo. ¿Tenemos el vídeo? Pues, adelante. Con mil asistentes, hemos llegado a tener más de mil conexiones a la vez. Lo cual demuestra que es realmente un tema que nos interesa a todos, que nos interesa, que nos concierne. Y que además somos conscientes de hasta qué punto va a ser necesario para este cambio en el modelo productivo que se está produciendo en España. Y que nos lo ha puesto de manifiesto esta pandemia. Todos estaremos de acuerdo en que esta pandemia nos ha cambiado muchas cosas. Nos ha cambiado la forma de vivir, nos está cambiando también la forma de trabajar. Y nos tiene que obligar en muchos casos, dada la situación que se avecina, nos tiene que plantear la necesidad también de cambiar nuestro negocio, de cambiar nuestro comercio, de reflexionar nosotros mismos sobre cuáles son las mejores herramientas para conseguir que nuestras empresas resistan, que nuestros autónomos sean capaces de mantener esas persianas abiertas. Creo que es tan importante la parte práctica, los talleres prácticas que se han llevado a cabo, que nos hacen ver que es mucho más fácil de lo que muchos de nosotros imaginábamos ser capaces de digitalizar un comercio, que entendíamos con unos procesos muy determinados, plantearnos determinadas cuestiones que se han planteado que son fundamentales, como que no hay digitalización sino automatización. Eso es una lección que debemos llevar todos aprendidos después de estas charlas y que sin lugar a dudas va a ser así, que la respuesta es digitalización o digitalización. Desde luego no se va a poder competir en estos nuevos tiempos si no contamos con todas las herramientas y para eso queremos estar desde el Ayuntamiento y desde la Agencia de Empleo potenciando nuestros comercios, consiguiendo que aquello que les hace diferentes, que es el comercio, el producto, la atención, la experiencia, la experiencia de quien vende, la experiencia en sí mismo, de la compra, todo aquello que les hace diferentes son capaces de conducirla de la forma más efectiva posible con otras herramientas que son las que hemos querido poner a disposición. Así que con todo ello, que es la parte práctica, creo que se termina de potenciar con la parte inspiracional que ha tenido el evento en el cual se plantean muchos de los problemas a los que hemos estado expuestos siempre, las resistencias al cambio, el necesario cambio cultural que hay que llevar a cabo en curso mental, tanto para mayores de 50, como decía la charla, como para menores también, porque esto va a ser absolutamente transversal, cómo tenemos que cambiar las mecánicas que tenemos, los usos que tenemos totalmente asimilados para adaptarnos a los nuevos tiempos. Sin lugar a dudas, yo creo que ha sido una semana muy, muy, muy interesante, creo que salimos con más herramientas para afrontar esta nueva era de las que teníamos antes y esto, desde luego, es un buen punto de partida que hacemos tanto el Ayuntamiento de Madrid y en este caso, gracias a la colaboración público-privada, quería aprovechar para agradecer a muchas empresas, entre otras que han estado presentes, LinkedIn, IBM, Microsoft, El Tenedor, Orange Fundación, Quiero Trabajo, Barrabés, Huawei, bueno, os diría muchas de ellas que habéis estado presentes, pero junto a las que vamos a seguir promoviendo este entorno de formación y actualización en las nuevas herramientas para nuestros comercios de siempre, para que sigan siendo nuestros comercios de siempre, pero que puedan utilizar las herramientas actuales. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues yo tendría que decir muchas gracias, vicealcaldesa, por ese compromiso con todos, con la Ciudad de Madrid y con todos los ciudadanos de Madrid. Belén, buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos ya en este cierre importante, esta semana que la verdad que ha tenido puntos muy interesantes y lo que decías, ¿no? Desde la agencia, bueno, detrás de mí hay un equipo fantástico, si no, no sería posible que pudiéramos realizar esto y, bueno, pues la verdad es que hemos estado desde el principio de la pandemia muy pendientes y muy activos, intentando dar el mejor servicio de orientación, de intermediación laboral y de formación y diseñando pues acciones como estas que nos parecen muy necesarias y que aportan, yo creo, el experiencial, ¿no? Eso que todos estamos buscando, el que nos orienten, pero también que lo podamos experimentar pues en estos formatos que nos parecen realmente interesantes. Belén, muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que han participado y que están participando durante el día de hoy lo han hecho gratuitamente. Algunos tienen un caché como ponentes muy elevado y eso de dejarse grabar es algo que puede quitarles valor cuando ellos van como profesores o como conferenciantes a otros eventos y dicen, bueno, ya estás grabado y gratis en internet, ¿para qué te voy a contratar? ¿Cómo podemos ayudar todos un poco? Esa maravillosa generosidad de, en un momento adverso como el actual, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer los ciudadanos de Madrid? Bueno, desde luego nosotros sí que vamos a apostar por píldoras formativas y remuneradas. Quiero decir que hay muchos profesionales con los que ya estamos contactando porque nos parece que tienen un valor importante, ¿no? Es verdad lo que decías tú, que la generosidad ha sido una de las características importantísimas porque la gente lo primero que se ha planteado es qué puedo hacer por ti, cómo podemos entre todos impulsar Madrid, la ciudad de Madrid. A la vista está que tanto ponentes a nivel a título autónomo como grandes empresas han puesto a disposición plataformas y han puesto a disposición herramientas a nivel gratuito y yo creo que lo que decía también la vicealcaldesa, ¿no? Al final tenemos que apostar por ese pequeño pyme, ese autónomo que está cerca de nosotros, que bajamos a la calle y nos lo vamos a encontrar, que estamos online y estamos... No sé, os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo me he hecho aficionada de una bebida, de una kombucha, se llama kombucha, que es de dos chicas que han puesto esa iniciativa en marcha y la verdad es que, bueno, tienen un marketing fabuloso y están online y lo podemos pedir, ¿no? Como de suerte puedo decir otros mil productos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es nuestra forma de apoyar a estas personas que nos están en este tipo de eventos dejando su know-how, ¿no? Su expertise. Sí, desde luego esa es una oportunidad de empleo importante. Todas las tiendas que conocéis, pequeñitas, restaurantes, necesitan digitalizarse. Entonces, vosotros ya sabéis cómo consigues ser un experto en digitalización. Formación gratuita en Internet, cursos de comercio electrónico, plataformas como Google, Actívate. Hemos hablado mucho también, incluso de kombucha, porque ayer las chicas de la cabaña verde, dos chicas muy jóvenes que han montado un obrador de comida sana y que venden por Internet, nos hablaron que tenían un partnership con ellos, con lo cual incluso de ellos hemos hablado. ¿Qué es una agencia para el empleo? ¿Cómo funcionáis? ¿Qué tipo de actividades creáis? Cuéntanos un poco más cuál es el rol dentro del ayuntamiento. Bueno, pues dentro del ayuntamiento nosotros activamos todas las políticas activas de empleo. Yo creo que Marga ayer, una compañera mía, por la tarde pudo contar todos los servicios que ofrecemos con detalle, pero básicamente son tres fundamentales. Es la orientación laboral, la formación para el empleo y la intermediación laboral. Os puedo comentar que desde que empezó en marzo la pandemia, hemos intermediado en 2.000 contratos de trabajo. O sea que, bueno, es una cifra buena y seguimos ahí, seguimos recogiendo ofertas. Es verdad que hay algunos sectores que están un poco más parados, pero hay otros que están activos. Y además, bueno, yo quiero dar un mensaje optimista dentro de lo que estamos pasando, ¿no? Que esto va a pasar. Esto va a pasar y tenemos que estar en ese momento, llámalo cero, pero esto va a ser así, ¿no? Entonces, todo este tiempo yo creo que lo que tenemos que tomárnoslo es como un maratón. O sea, esto no es un sprint, es un maratón. Y como tú bien decías, al final tenemos que ser capaces de, cada día, marcarnos una hoja de ruta y aprovechar todo lo que ahora mismo hemos ido impartiendo estos días e ir sacando como ejercicios, como, bueno, pues pautas de trabajo, hábitos, incluso como ayer me parece que era el ponente que decía el tema de los buenos hábitos, ¿no? El levantarse, el hacer un mínimo de planteamiento, vamos a llamarlo meditación, vamos a llamarlo hoja del día, las anotaciones del día, y seguir desde ahí, ¿no? Seguir desde ahí y, como decías, el talento. Yo siempre hablo del talento, talento 50+, talento 40, talento 30, no importa. Es el valor que todos tenemos y el que, al final, ese clic nos tiene que dar la posibilidad de sacar, ¿no? Algo que repitieron mucho, porque les preguntaba, les preocupaba mucho a los participantes, que será que en las ofertas de trabajo y las entrevistas de trabajo, si tú das valor por lo que vas a costar en tu salario y en tu coste, no importaba tu edad tanto, y nos lo han repetido mucho. Y hemos tenido aquí a gente de 50 y pico, gente de mi edad, que decían, yo me siento joven, aquí estoy dándolo todo, y estoy en mi mejor momento profesional. ¿Qué le dirías, Belén, a esa gente que dice, uff, yo ya tengo que empezar a pensar en tirar la toalla, porque tengo más de 50 y el mercado está parado para los que somos más de 50? Pues, con tu dedo le diría que no tirar a la toalla, porque realmente estamos viendo en las empresas la demanda que hay, y, bueno, habéis visto, y si no, os lo recomiendo, el estudio del Foro Mundial sobre el Mercado de Trabajo y el Futuro del Trabajo, al final van a primar las habilidades blandas, las que llaman soft skills, y, bueno, yo creo que a partir de una edad, por ejemplo, el tema de la innovación, que aunque nos parezca que eso es de gente joven, yo creo que eso es de personas senior, y personas que están acostumbradas a trabajar y detectar esos ajustes y esa innovación en procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué no te vas a vender como una persona innovadora con esa edad? Me parece importante. Desde luego, esas habilidades blandas de las que habla Belén se suelen desarrollar y potenciar incluso más con la edad. O sea, la capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, la capacidad de escucha. Normalmente, cuando eres joven, pues es lógico, en la juventud, eres más alocado, más irreflexivo, menos natural. Pero cuando tienes ya unos cuantos años de experiencia profesional, esas habilidades blandas, esas soft skills, se suelen potenciar y aumentar muchísimo. Otra de las barreras que hemos hablado mucho durante estos días es, hay generaciones digitales que nacieron ya con un teléfono en las manos, en el sanatorio, en el paritorio, y otros que ha entrado en nuestras vidas posteriormente. No pasa nada. Digitalización no es saber programar. Yo llevo muchos años creando empresas de tecnología y no tengo ni idea de tecnología. Yo soy humanista, como os contaba Javier Cantera. La importancia de la filosofía, entender al cliente, etc. No me gustan ni siquiera los números, imagínate, para dirigir una empresa latara tan grande que tengo. Pero, bueno, lo vas superando. Aún así, Belén, hay personas que, lógicamente, esas conversaciones internas que tienes caen en momentos de ánimo bajo, depresión, estrés y demás. Imagino que el Ayuntamiento de Madrid también tiene servicios sociales que pueden ayudar en esos casos y que están en relación con vosotros, con la Agencia para el Empleo. ¿Es así? Nosotros trabajamos con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento, que están en las juntas de distrito, y nos derivan personas que están en búsqueda de empleo, personas que necesitan formación. Este año que viene nos planteamos también, y por eso hemos puesto el servicio, como habéis visto por las tardes, de coaching individual, nos parece también importante que haya gente que se esté planteando una reinvención profesional, o simplemente, como decías, que tenga creencias limitantes en cuanto al tema de la digitalización, y necesite una o varias sesiones de coaching, en las que pueda un poco hacerse esas preguntas interiores, porque al final todo esto es un proceso personal. Nosotros estamos aquí, ponemos las herramientas, pero al final esto es un proceso, y sobre todo un proceso de autoconocimiento, y hasta que no venzamos ese autoconocimiento y sepamos perfectamente la foto en la que estamos y el punto de partida, pues es complicado seguir adelante y tener éxito. Comentabas también el tema de las entrevistas. Yo creo que todos lo hemos sufrido. Hay veces que vas a una entrevista con unas expectativas, no superas esa entrevista, no llegas a ese contrato de trabajo, y solemos culparnos a nosotros mismos. Al final siempre la culpa es tuya. Lo que tú decías no es culpa tuya. Al final son empresas, tienen su idiosincrasia corporativa, su lenguaje, y a lo mejor no encaja con lo que tú estás vendiendo, y tienes que seguir apostando y descubriendo, muy importante el tema que también comentabas, el tema de la investigación previa a la entrevista de trabajo. Al postularse a una oferta de empleo. Porque a lo mejor no coincide nada con esos valores que tú tienes o ese talento que tú crees que puedes dar. Eso es bastante importante también. Ajá. Ya empiezan a llegar las primeras preguntas. Te advertí que era gente muy participativa, lo cual ha sido maravilloso porque al final lo que hemos transmitido es el discurso de lo que les interesa. Pregunta Cristina. ¿Las ofertas están automatizadas o hay personal físico en la agencia para el empleo que recoge perfiles profesionales? Nosotros tenemos siete agencias de zona y una agencia en Mercamadrid. Según los distritos de influencia, eso en el teléfono 010 os dicen perfectamente dónde tenemos ubicada la oficina. Estamos trabajando desde el momento que paró el confinamiento en todas las oficinas nuestras de empleo. Tenemos publicada la bolsa de empleo en la página web. Y para el año que viene, bueno, pues estar atentos a todo lo que vamos publicando en la web de la agencia para el empleo. Uno de los aspectos que ha despertado un gran interés ha sido el tema del coaching. Y ya que tú lo apuntas, Cristina nos dice, una sesión privada no baja de, o sea, un grupo de sesiones, 1.500 euros. Esos son muchas sesiones de coaching, aún con coach caros. EM nos da sus iniciales, no es su nombre, dice, ¿cómo podemos hacer esas sesiones de coaching del ayuntamiento? ¿A quién hay que dirigirse? Nosotros ya hemos visto que este tipo de formación y de sesiones de coaching los pondremos a disposición a partir de enero, febrero del año que viene. Y no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los coach que de forma gratuita y altruista han hecho posible esas tardes de sesiones, a la empresa Liderazgo que trabaja con nosotros y que los ha puesto a disposición de forma voluntaria porque ellos han querido ofrecer este servicio. Aquí Fran nos pregunta, Francisco, saber venderse. Una amiga me comentaba que tengo mucho potencial pero no sabes venderte. Bien, incluso aquí tenemos buenas noticias. El curso de Udemy que os vamos a regalar, que recibiréis el código el lunes, que es un curso de tres horas, bueno, es mío, vais a verme a mí en los vídeos, pero es un curso que se vende en Udemy y os lo vamos a dar gratis, gracias al ayuntamiento. Os pasaremos el código Más Digital Madrid para que lo registréis gratuitamente. Es un curso de cómo venderte. Tú tienes un precio, tienes unas características como cualquier producto y el proceso de la venta, quien va a contratarte es tu comprador y ahí tú tienes que seducirle, igual que un producto, una campaña de marketing, un servicio. O sea que vais a recibir el curso gratuito. Si alguno no ha compartido en sus redes sociales la información y el hashtag de la semana digital para el empleo, que me escriba por LinkedIn y yo se lo envío gratuitamente. Esto se activará el lunes día 9. Bien, Belén, ¿qué planes tenéis para el año que viene? ¿Qué actividades vais a hacer en la Agencia para el Empleo? Pues estamos ya diseñando algunos eventos como este. Vamos a tener, como tuvimos el 8 de julio pasado, una otra segunda feria de empleo ya con stands de empresas, con ofertas de empleo. Pero este formato que hemos hecho con vosotros nos parece interesante y yo creo que seguiremos profundizando en él. De hecho, ayer ya mismo estuve planteando, que lo sabes por qué lo comentamos, el poder hacer una semana de habilidades blandas, porque todo el mundo habla de las habilidades blandas, pero al final esto también es entrenamiento. El ser resiliente, el ser creativo, el saber solucionar problemas, yo creo que merece que hagamos también una semana de habilidades blandas y de poder entrenar, porque todo se entrena al final, o sea, no nos engañemos, todo esto es parte de un entrenamiento, como yo decía, de una hoja de ruta y nos parecía interesante. También es verdad que hay sectores que se nos han acercado para poder hacer jornadas temáticas, informando sobre sectores puntuales y sobre ofertas de empleo en esos sectores. Así que yo creo que va a ser un año bastante activo en este sentido. Fantástico. Había algunas personas que venían a hablarnos que todavía no sabían los perfiles de las personas que iban a contratar, que iban a necesitar en los próximos meses y años. Imagínate tú en qué momento de reinvención está el mundo del trabajo. Una de las preguntas que yo tenía para ti, Belén, es, ya todo es digital, ya no hay la opción de volver al pasado analógico. ¿Cómo nos preparamos? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de caminar todos los días 10.000 pasos. Y entonces me pongo un podcast porque aprendo mucho. Son gratuitos. Los tienes en iVoox, en Spotify, en iTunes. Los tienes por todos lados. Y hay podcast de todo tipo, de meditación, de relajación. Y muchos de aprender de cómo, qué es esto, cómo funciona, dónde me formo. Resúmenes de libros. Danos algún truco tuyo que tengas para aprender. Los libros, los libros. Aprendo muchísimo con los libros. Pues la verdad es que yo hago como tú. Cada vez que tengo un tiempo así, no te creas que tengo mucho, pero cuando tengo media hora sí que suelo poner un podcast. Yo estoy con el inglés porque es una cosa que siempre hay que mejorar. Y la verdad es que intento oír podcast en inglés y intentar alejarse del móvil en cuanto a todo lo que supone como ladrón de tiempo. Yo creo que hay ahora mismo una inercia, estar muy pendientes del móvil a nivel de WhatsApp, de grupos. Yo diría que eso a veces es bastante perjudicial en cuanto a no estar haciendo algo. Yo creo que el aprendizaje durante toda la vida, que siempre lo digo, es fundamental y siempre hay que tener esa capsulita diaria de aprendizaje. Perfecto. Nos pregunta aquí... Nosotros aquí no evitamos ninguna pregunta, incluso las delicadas. El tema de las colas del hambre. Bueno, bien, lo hemos dicho también muy claramente. Acte voluntario. Si estás desempleado, cobrando o no la prestación del desempleo, no dejes unos meses en blanco en tu currículum. Cuando las personas recibimos currículums para contratar personas, valoramos especialmente esas aportaciones sociales. Dice mucho bueno de ti. Eres solidario, tienes capacidad de esfuerzo, te gusta trabajar por los demás. Y en las empresas, esas fortalezas son especialmente bien valoradas. Ayuda. Ayuda. Todos tenemos que ayudar. Esto es un problema de todos, no solamente de las ONGs que están dando comida. ¿Qué les decimos en esta línea, Belén? Pues mira, yo estaba leyendo algunos de los mensajes. Os pido que estéis pendientes de todo lo que sacamos en la Agencia para el Empleo, porque ahora mismo tenemos publicados unos talleres, talleres remunerados de formación y empleo con un contrato de trabajo de tres meses de informadores COVID. Informadores COVID que van a estar por los distritos ayudando a esas personas que a lo mejor, bueno, pues tienen, hay que recordarles la mascarilla, las distancias de seguridad, vamos a hacer apoyo en los mercadillos, apoyando a los pequeños comerciantes. Y hay oferta porque hay 19 talleres ahora mismo publicados en donde podéis inscribiros. Entonces, bueno, pues ir viendo la página web de la Agencia para el Empleo porque hay ofertas y hay ofertas con programas de formación y empleo remunerados. Ajá. Bueno, maravilloso. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es el papel de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que dirige Belén. Creo que su labor es impresionante, que nos va a ayudar mucho. Ahí tenemos otro aliado, ahí tenemos otro pilar al que igual podemos agarrarnos si notamos debilidad. Y algunos me preguntáis cómo se conecta, cómo te busca, aprende. Ya os lo hemos explicado muchas veces. Hacer se aprende haciendo. Entonces, ¿qué harías si quisieras hablar conmigo? Yo estoy, te lo digo, en todas las redes sociales. Es facilísimo encontrarme. No es ningún reto. A Belén, lo mismo. La Agencia para el Empleo, lo mismo. Tienen hasta perfil en LinkedIn. Tenéis que aprender a buscaros la vida por vosotros mismos. No tiene que haber siempre un guía que te diga cómo hacer las cosas. Se descubre haciendo. Belén, un millón de gracias. Importantísimo para todos. No puedo dejar de contestar a las personas que están desde el distrito de Vallecas. Vamos a sacar también talleres de informadores en Vallecas. Que estén al tanto, por favor. Y muchísimas gracias. En Internet está toda la información de estas iniciativas que os ha contado Belén. Es muy sencillo llegar a ellas. Ellos también se preocupan por difundirlas y porque lleguen a los ciudadanos. O sea que un poquito de esfuerzo por ambas partes va a funcionar de maravilla. Belén, feliz día. Muchas gracias. Gracias. Chao.